Ahora les vamos a hablar de un tema muy importante, es una cita que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas el día 8 de marzo y es ese Día Internacional de la Mujer, una huelga y se propone un paro de dos horas, sobre todo a las mujeres porque según el lema de la Asamblea de Huelga Feminista que nos acompaña aquí en este plató y que les voy a presentar a continuación, si separan las mujeres, separa el mundo. Pero bueno, supongo que la huelga es para todos los conocidos por igual y ahora nos lo contarán estas personas que nos acompañan aquí en el plató. Vamos a comenzar presentándolas, tenemos por un lado a Gemma Coronel, muy buenas noches, bienvenidas. También tenemos por aquí a Paola Fernández, buenas noches, y a Irene Soria, bienvenidas. Contarnos qué tiene de diferente esta huelga porque muchos 8 de marzo han sido especiales, Día Internacional de la Mujer se han convocado huelgas, pero esta tiene un matiz especial, Gemma. Bueno, a lo mejor no sé, es como el vaso este que ya es la gota que colma y desde la Asamblea aquí en Soria lo que pretendemos es aunar a todas las mujeres independientemente de sus ideas y condición. Entonces, nosotros nos queremos denominar como mujeres representando a mujeres. ¿Ese paro de dos horas es solo para las mujeres o también lo pueden hacer los hombres? Supuestamente la huelga general está convocada para todo el mundo, así que pueden hacerlo tanto hombres como mujeres. Nosotras, desde la plataforma del 8M, lo que hacemos es animar a las mujeres a que hagan la huelga y a ser posible de 24 horas y no solamente de dos, aunque agradecemos cualquier tipo de colaboración que se tenga con este día. Y si quieren, también lo pueden hacer los hombres, animamos principalmente a las mujeres, pero los hombres, por ejemplo, también lo pueden hacer si quieren ayudarnos con el tema de cuidados, con el tema de cuidar a los hijos y las hijas y así, pero para apoyar la huelga y apoyarnos a nosotras. ¿No tendremos una sociedad igualitaria si los hombres no se comprometen también en esta lucha, de una igualdad para todos los aspectos de la vida, al final? Evidentemente, lo que pasa es que sí que con este 8M se quiere visualizar la importancia que tenemos las mujeres en el mundo en muchos ámbitos. No es una huelga laboral solamente de 24 horas, que se puede secundar dos horas, o tú en tu casa ese día no haces la comida. Pero es una huelga laboral, pero es una huelga estudiantil, es una huelga de cuidado, sobre todo que hay que hacer mucho hincapié, no denostando los cuidados, sino dándoles la importancia que tienen y que hay una inmensa mayoría que esos cuidados los asumen las mujeres. Entonces, poner en valor esos cuidados, pero ese día, por eso sí que pedimos a nuestros compañeros que asuman a lo mejor esas tareas. Y luego también hay una huelga de consumo. Ese día es una huelga de consumo, pero sí invitamos a que todo el mes de marzo, y toda la vida lo que sea, sea un consumo consciente, de no consumir por consumir. Entonces, quizás lo que se pide es que acudan a la manifestación todas las personas que quieran, pero que el paro sí que lo hagan las mujeres para que se note que si se paran las mujeres se paran el mundo, no que se perciba realmente. Sí, exacto, esa es la importancia que le queremos dar, sobre todo en esta huelga de este año. Bueno, perdón, sí, que la manifestación también, que venga todo el mundo, por supuesto, pero que se vea claro eso, que las mujeres estamos allí y que nos gustaría que podamos ir en la vanguardia para que se nos visibilice a nosotras. Es como ya que no tenemos ningún día más al año, pues por lo menos este día que seamos nosotras y que se nos dé más importancia. ¿Cuál creéis que sea en este momento la situación de la mujer en el mercado laboral? Porque nos daban unos datos los sindicatos, en concreto Comisión Sobrera y UGT, los sindicatos mayoritarios sí que daban datos reales de esa brecha salarial, del paro en una mujer, que luego contaremos algunos de ellos. Sigue siendo, por desgracia, una cruda realidad, ¿no? Pues sí, yo personalmente creo que tengo la suerte de no sufrir esa brecha salarial, pero no por ello, el resto, muchas compañeras sí que la sufren. Y comentando con gente, pues si paramos todas y tal y cual, mucha gente me decía, nosotras si paramos, paramos todas, pero quedarían los jefes, que la mayoría son hombres. Que en muchos ámbitos sí que es, y sí que por el mismo trabajo se cobran diferentes sueldos. Pero eso quizá no en todas las empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, simplemente yo pongo el ejemplo de nuestra empresa, de esta empresa en la que trabajamos, el Grupo Plomical, aquí se trabaja por convenio colectivo, entonces todas las personas cobran, no por sexo, sino por el puesto de trabajo que desempeñan, ¿no? Quizá es en otros aspectos y quizá se va avanzando en esta materia, o cómo lo ven. Yo lo que veo, por ejemplo, es que sí que, por ejemplo, este puede ser un set donde se tenga mucha paridad, pero no todo el mundo es España, no todo el mundo es Occidente, es muy diferente cómo se plantean esas realidades en otras culturas, y además, aún así me doy cuenta de que sigue habiendo como trabajos de mujeres. Si te fijas, por ejemplo, en mi familia, mi padre tiene un cargo completamente de hombre, que puede ser de almacenista, y mi madre trabaja de asistenta de hogar. Entonces, tiene su empleo que es propio de ella, porque como es madre, tiene que tener ese trabajo de cuidados, luego son como cosas que se... trabajos que se atañen a mujeres. Y luego también en algunas empresas que yo conozco mujeres que trabajan en ellas, ya no solo es que puedan cobrar lo mismo, no, es que directamente hay como cargos, y a esos cargos no se puede acceder tan fácilmente si eres mujer o si eres hombre, por el llamado techo de cristal, que es como eso que te impide avanzar, porque por género sigue habiendo diferencias de que igual te ven más capaz para unas cosas y más incapaz para otras. Sin embargo, ¿estáis de acuerdo con la paridad, con las, por ejemplo, listas cremallera en los partidos políticos? Porque tiene que ser sí o sí, mujer, hombre, mujer, hombre, a 50%, o no debería ser así, sino el más válido. Yo creo que como asamblea habrá cada... claro, somos únicas todas, entonces cada una opinará de una manera diferente. Lo óptimo, lo óptimo, en un futuro, esperemos, no muy lejano, y gracias a que a nuestras hijas y a nuestros hijos tengan una educación diferente a la nuestra, se consiga no cuestionar por qué está un hombre y una mujer en un sitio. Eso, pero eso es lo óptimo. A día de hoy, a lo mejor sí que hay que hacer algunas políticas para incluir a la mujer en algunos cargos, pero claro que para mí, pero hablo yo como gema, para mí lo ideal sería que en algún momento nadie nos cuestionemos por qué está un hombre y una mujer. Porque imagínate que en unos cargos puede haber una vez cuatro hombres y llega el momento que digas, me da lo mismo que sean hombres, pero porque es una cosa... Que se hable de personas. De personas, pero claro, creo que estamos un poquito años luz. Sí, sí, sí. Y luego creo que también a lo mejor hay que sacar, esto también es cosa mía, el lado femenino de los hombres, nosotros somos XX, ellos son XY, o sea que tienen ahí un lado, entonces trabajar como en femenino, o sea, lo que se pretende también con esta huelga es visualizar que se puede hacer un mundo de una manera diferente. Nos declaramos pacifistas, entonces no abogamos a las guerras, sino al diálogo, entonces es a lo mejor una forma de hacer diferente lo que queremos que se transmita al resto de la sociedad, hombres, mujeres y todo el mundo. Por desgracia es un problema cultural que sigue estando ahí, de hecho vemos, si lo comentaban anteriormente, que el cuidado de los niños, de las personas mayores, todas las tareas del hogar, eso cada vez menos quizá, siempre recae en la mujer y no es porque lo diga yo, sino porque los datos de comisiones obreras están aquí en un informe que nos han dejado, nos han facilitado, y de hecho los contratos a tiempo parcial siempre recaen en la mayor parte de las mujeres. ¿Por qué creen que se da esta situación y qué es lo que hace falta para llegar a una sociedad igualitaria? Yo creo que es un cambio de chip, o sea, también las mujeres tienen contratos a tiempo parcial, muchas veces por el tema de maternidades, que parece que si ya eres madre ya no puedes tener un trabajo, pero si tu pareja asume el cuidado de manera igualitaria, pues no surgiría ese problema, o sea, a lo mejor tendría el problema el ser padres-madres, pero no por ser mujer u hombre. Yo creo que sí que están cambiando cosas en nuestros compañeros, que hay compañeros que opinan como nosotras. Yo sí que, por ejemplo, sí que veo que en la parte política el hecho de que haya paridad, o incluso que haya más mujeres que hombres en parlamentos, en congresos, lo que hace es visibilizar una realidad y es que estamos discriminadas. O sea, realmente siempre hemos ido menos, siempre hemos tenido menos voz, menos voto. El hecho de que ahora mismo se nos dé más voz es como esa discriminación positiva que puede ser hasta necesaria para que por fin digan hay una desigualdad de gente que no todo el mundo ve, que no todo el mundo quiere ver encima y que igual son ellas personas las que van a mirar por nosotras, porque ya que por lo general en la historia nunca se han mirado por nosotras, igual tienen que venir mujeres, mirar por nosotras y decir, pues es que hay desigualdad laboral, es que esto se debería quitar, somos tan válidas como cualquier otra y yo no debería tener dificultades para llegar a ningún sitio por mi género. Desde luego. Les voy a proponer otro debate y vamos a ver un vídeo de unos políticos a continuación utilizando lenguaje inclusivo, utilizando un lenguaje que no está aceptado por la RAE para que todos puedan entendernos y también quiero proponer el debate de si es correcto o no, si es lícito o no y cómo se debería utilizar. Vamos a escuchar a Irene Montero de Podemos, a Pedro Sánchez del Partido Socialista y a Juan José Güeménez que además era consejero de Sanidad por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid en el año 2007 y va a dar unas declaraciones bastante curiosas, valórenlas ustedes mismos. A las siete de la tarde un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal que van a poder hablar con ustedes y detallarles estas propuestas. El Progresí, señorías, señorías y señoríos, es la nueva lengua oficial que está intentando imponer zapatero en el reino y además de torturar el lenguaje permite a los socialistas y a los socialistos y a su comparsa sindical llamar privatización a un servicio público que viene siendo ofrecido por un hospital de la red público desde hace tres décadas, no en la clandestinidad, señorías. Y todos los miembros y miembras del Grupo Parlamentario Socialista tan contentos. Porque, señorías, no se enfade portavoza. Los socialistas y los socialistos... Señorías, por favor, señorías, por favor. Perdón, señor consejero. Señora presidenta, el Progresí se puede expresar cualquier cosa, por falsa que sea. Su grupo parlamentario, los 186 diputados y diputadas, ayer tuvieron una ocasión de oro. Tuvieron la ocasión de oro de demostrar que están junto con sus votantes, que están con los trabajadores y no con los deputadores. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras del Grupo Parlamentario... Sí, sí, permítanme ustedes, permítanme ustedes la broma. Rueba el silencio. Permítanme ustedes la broma. Permítanme ustedes la broma. Y vemos cómo esos políticos a veces usan ese lenguaje inclusivo de una manera quizá para hacerlo más igualitario y otros lo ridiculizan hasta tal punto como lo ha tirado el señor Juan José Güemes de Progresí. Hombre, yo creo que Juan José Güemes, aparte de la política, se podría dedicar a los monólogos porque resulta bastante cómico. Lo diría así. Vamos a dejarlo gracioso. Bueno, en general los políticos tenían que aprender a hablar porque la política es un poco el arte de expresarse y ya se puede entrar en ese tema, pero creo que no tenemos unos políticos que se caractericen por expresarse de una manera bien. Y respecto al lenguaje inclusivo, eso también como asamblea tampoco podemos dar una opinión, porque es una cosa individual de cada una, pero sí que hay que cambiar el lenguaje en algunos casos porque sí, porque son denigrantes y ya a lo mejor ya no me meto en género, pero cuando tú hablas de un zorro es alguien astuto y cuando hablas de una zorra es una mujer que ejerce la prostitución. Entonces, ya son las connotaciones también que tienen las palabras, aparte de que cuando le pones el género femenino es malo. Quizá habría cosas que en la RAE tendría que revisar, cuestiones específicas, pero siempre hay quizá un límite que no se debe pasar, no dar patadas al diccionario por intentar hacerlo más inclusivo o sí. Porque muchas veces quizá con estas polémicas la lucha real de los problemas reales queda un poco empañada y se habla más de estas cuestiones, por desgracia, que de la brecha salarial, que del paro de las mujeres y que de otras cuestiones más importantes, o no tiene por qué. A mí me parece un tema completamente fundamental, o sea, me parece básico. Realmente el lenguaje lo que hace es un medio de reflejar la sociedad, porque tú te comunicas para expresar el mundo que tú ves. Si el mundo que tú ves es discriminatorio, tu lenguaje va a ser discriminatorio y pasa lo mismo que en el humor. ¿Por qué nos hacen gracia los chistes de negros, de mujeres, de gente en silla de ruedas? ¿Por qué no nos reímos de un hombre cis, hetero, blanco, porque no sabe conducir? ¿Y si de una mujer? ¿Por qué lo entiendes? Porque lo gracioso es meterte con la persona discriminada. Y el lenguaje también discrimina a la mujer, así como discrimina a las personas por género, por sexo, por orientación sexual y un gran ETC. A mí no me parece una lucha que haya que dejar de lado para nada. Y me parece que la RAE no es la mejor forma para nada de visibilizar colectivos y de visibilizar problemas. De hecho, creo que el tema del lenguaje inclusivo debería estar más en manos de las personas que están discriminadas. Y que se les debería dar un poco más de voz a ver qué opinan, porque sí que podemos escuchar al señor Juan José. Juan José. Juan José, que realmente es un hombre que está en su situación de privilegiado para reírse de que las mujeres podamos ser también parte de la política. Porque se habla de políticos y no de políticas. Es que en verdad... Sí que es cierto que los políticos tienen que dar ese paso de cambiar el lenguaje y de no solo incluir a los hombres. Pero no hay que ridiculizar ese acto, no hay que darle patadas al diccionario, como tú bien has dicho. Y claramente tampoco hacer que el público, que la audiencia se ría de ese lenguaje, porque lo que hace es echarnos para atrás en nuestro movimiento. Si nosotros lo que queremos es avanzar en la forma de expresarnos, como tú has dicho Paula, de expresar lo que vemos, nuestro mundo, nuestra realidad, no está bien hacer que se rían de él, porque eso nos echa mucho para atrás en esa lucha. Sí, se ha ridiculizado por completo lo que ha denominado progresiva. Vamos a escuchar para terminar unas declaraciones de los vecinos de Soria, de algunos de ellos, al respecto de este tema del lenguaje inclusivo, que qué les parecen estas cuestiones en concreto. Bueno, lo sé, con el tiempo a lo mejor los cambian, pero yo creo que hay que atendernos un poco a lo que hay ya hecho. Hombre, bueno, pues sí que es verdad que ahora hay mucha diferencia de género y al final está bien igualarlo. Pero al final igual es un poco inútil el utilizar dos palabras para todas las cosas. Pero bueno, sí, me parece que está bien. En mi opinión tampoco hace falta que haya existido las dos palabras. Pues yo concretamente no estoy de acuerdo. Creo que hay términos que ya implican masculino y femenino y que es complicar las cosas, desde mi punto de vista. ¿Qué les parecen estas declaraciones? Porque es verdad que sí que la sociedad es bastante conservadora, sobre todo en lo que se refiere al lenguaje, por lo que estamos viendo. En la muestra, pequeña muestra que hemos querido escoger. En el lenguaje y más cosas conservadoras y en Soria. Así que nosotros. No sé qué iba a decir yo. Simplemente, ¿qué os parecen estas declaraciones? Bueno, pues que son dispares, claro, cada uno opina lo que... Claro, pero es verdad que la... En verdad, todas decían lo mismo, que es una tontería. Es que realmente ya existen formas de incluir a personas y no solamente por ser de género masculino y femenino, que son como los géneros binarios predominantes. Hay personas de género no binario que no se identifican ni con la A ni con la O, pero no hay nada de visibilidad para ellas. Esas personas... Se puede utilizar el término E, nosotros, o decir las personas, o decir la gente. Realmente eso existe y sí que son patadas al diccionario según la RAE. Pero yo prefiero ser una persona respetuosa que una persona correcta gramáticamente hablando. No, Paola, vemos que va mucho más allá. Yo sí, yo... Es un menino de masculino, sino más... Yo también estoy de acuerdo con la E, porque hay veces que estás en un espacio en el que probablemente varias personas, o una, tanto una como muchas, entonces hay que incluirlas en que no puede que no se estén identificando con ninguno de los dos géneros. Entonces, a pesar de que hay palabras que sí que engloban a los dos géneros o a ningún género en concreto, sí que es verdad que hay algunos espacios, depende de donde estés, y hablando de política, está bien usar la A como personas o la E. La E es un poco más difícil de conseguir, ya que la gente no está nada acostumbrada, esto ha sido un cambio de última hora, de estos últimos años. Pero la A, yo creo que primero sería la A de personas y eso, y luego ya sería la E para empezar a visibilizar la gente que no se identifica con ningún género. Me gustaría que para terminar esta tertulia sobre el Día Internacional de la Mujer, con las, ¿cómo se llama?, miembras de la Asamblea Buega Feminista, sin cargos, y vamos a invitar a todo el mundo a que participe en este día, a que se sume, vamos a dejar el lenguaje inclusivo a un lado, vamos a centrarnos en que la gente forme parte también de estas reivindicaciones. Vamos, invitamos a todas, bueno, al 8M, pero invitamos también a todas a que nos reunimos todos los martes, a las cinco y media de la presentación, entonces, toda la que se quiera acercar para colaborar, porque sí que estamos intentando que ese día no sea solamente una huelga o una movilización, sino que haya actividades y también poner bastante en valor lo que es la cultura femenina, pues, escritoras, pintoras, cantantes, músicas, sí, potencial femenino, entonces, en Soria hay mucho potencial, entonces, invitamos también a todo ese potencial a que se una y que sea un día reivindicativo, pero un día festivo, porque una cosa que nos... no queríamos ser algo serio, o sea, queríamos ser algo serio, pero desde pasártelo bien, o sea, vamos también, que sea algo reivindicativo, pero divertido, vamos a... Sí, que no sea algo triste, que sea algo para estar entre todas, en comunidad, y estar todas cómodas, claro, que sí. La fiesta internacional de la política. Puede estar bien, sí, claro. Bueno, pues, vamos a dejar aquí, porque hace mucho tiempo que ya nos hemos quedado sin minutos en este debate de la 8, gracias por venir, gracias por acompañarnos, y, pues, nada, enhorabuena también por esa lucha que lleváis a cabo, y a todas las mujeres que nos estén viendo, que se paran en esas dos horas, porque se separan las mujeres, se para el mundo, ¿no? Y si os paráis los de los medios, es que no salen ni las noticias. Que os cubran vuestros compañeros ese día. Bueno, pues, gracias por venir, y un placer haber tenido aquí. Vamos a dejar un pequeño espacio para ir a la publicidad, luego regresamos para contarles algunos titulares que nos va a aportar el día de Soria, mañana viernes, desde primera hora, así que en unos instantes voy a buscar a José Luis, y estamos aquí de nuevo con todos ustedes.